hola hola muy pero muy buenos días mis queridos hermanos amigos jóvenes gracias gracias a nuestro dios amaneció gracias a dios tenemos vida y mientras hay vida hay esperanza cuántas personas tristemente murieron hoy muchos que quizás pensaron seguir viviendo ya no viven y tú y yo tú y yo que tenemos vida tú y yo que hoy tenemos la oportunidad de seguir viviendo el momento de agradecer y agradecer a dios porque dios es el único dios es el todopoderoso él es el que nos sostiene el que nos bendice él es el que nos da la salud nos da la fuerza él provee el alimento dice que no se cae la hoja de un árbol sin la voluntad de nuestro dios así que todo lo que pasa es gracias a dios un feliz santo sábado a todos feliz santo sábado dios es bueno dios es grande misericordioso y en el nombre de jesús nosotros hoy hoy podemos ser diferente vamos a hacer la oración muchachos y vamos a orar vamos a orar pero vamos a orar de corazón vamos a hacerlo de verdad agradecerle a dios por todo oremos oremos hermanos oremos amigos oremos jóvenes y oremos con fe dios bendiga a todos los que se van uniendo dios te proteja santiago dios te bendiga allá en ecuador dios te bendiga en osberto dios te bendiga juan dios te bendiga harán dios te bendiga lucas ali dios te bendiga eduardo eduardo dios te bendiga dios me los bendiga a todos a todas estas personas que se unen blanca dios te bendiga andrés lópez dios te bendiga dios te llene de fuerza dios te acompañe dios te ayude en todo absolutamente todo lo que haga dios te bendiga no nos sintamos triste no nos demos por vencido no renunciamos a dios no tiremos la toalla dios es poderoso dios es grande dios hace milagros y yo sé que dios hará ese milagro que tú estás esperando les quiero mucho a todos en jesús hoy venceremos en jesús hoy venceremos en jesús hoy será un día de victoria porque todo lo podemos en quien en cristo que nos fortalece. Todo lo podemos en quien? En Cristo que nos fortalece. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos confiamos? ¿Cuántos vamos a perseverar? ¿Cuántos vamos a dejar de renegar? ¿Cuántos nos vamos a dejar de quejar y más bien vamos a agradecer? Porque en vez de estarnos quejando, en vez de estarnos lamentando, en vez de estar renegando, tenemos que decir gracias Dios. Porque aún en medio de todo tenemos vida. Aún en medio de todo podemos caminar, podemos hablar, podemos usar nuestro cuerpo. Aún en medio de todo no estamos enfermos. Aún en medio de todo podemos salir a trabajar para buscar el sostén diario. ¿Cuántas personas no pueden hacer lo que nosotros hacemos? ¿Cuántas personas están sufriendo? ¿Cuántas personas están en una cama y quisieran estar en nuestro lugar? Y viven más agradecidos y son más felices esas personas que están ahí en una cama, que están ahí en una enfermedad, que nosotros, que nosotros, que tenemos la vida, que nosotros, que estamos mejor y a veces somos desagradecidos. Por eso es momento de decir gracias Dios. Gracias Dios por la vida. ¿Cuántos comentamos? ¿Cuántos en estos momentos comentamos gracias Dios por la vida? ¿Cuántos verdaderamente decimos gracias Dios por la vida? Gracias Dios por la vida. ¿Cuántos decimos gracias Dios por la vida? Gracias Dios por la vida? Gracias Dios por la vida. Dios los bendiga. Dios los acompañe. Lucas, Dios te llene a ti de mucha vida y salud. Toby, Dios te llene a ti de mucha vida y salud. Blanca Vergara, Dios te llene a ti de mucha vida y salud. Necta Bonilla, Dios te llene a ti de mucha vida y salud. El Flaco, Dios te llene a ti de mucha vida y salud. Ortiz, Dios te llene a ti de mucha vida y salud. Diego Guevara, Dios te llene a ti de mucha vida y salud. Eduardo, Dios te llene a ti de mucha vida y salud. Carmona, Dios te llene a ti de mucha vida y salud. Dios me los bendiga a todos. Oremos. Pongámonos de rodillas. Los que puedan ponerse de rodillas, los que no, ahí cierran sus ojos. Oremos. Alabado sea tu nombre, Jesús. Gracias. Gracias Dios por la vida. Gracias Dios por lo que nos provee cada día. Gracias Dios por los alimentos. Gracias Dios por la salud. Gracias Dios porque te podemos buscar a través de tu palabra y a la oración. Gracias Dios por permitirme compartir este mensaje, esta predicación en esta mañana por estas redes sociales. Bendice a cada joven, a cada niño, a cada persona que oye. Tú conoces sus vidas, tú conoces lo que ellos viven. Por favor, Jesús, toca sus corazones. No permita que nada nos separe de ti. No permita que el enemigo tome control de nosotros. Ayúdanos a perseverar, ayúdanos a ser buenos, ayúdanos a caminar contigo, Jesús. No nos abandones, Dios. No nos dejes, Dios. No nos dejes, Señor. Permítenos siempre estar conforme a tu voluntad, caminar contigo. Llénanos de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a ser buenos, ayúdanos a amarnos los unos a los otros. Ayúdanos a estar más y más consagrados a ti, Jesús. En ti hay esperanza, Dios. En ti hay fuerza. Dios, te amo. Te amo porque en ti, Señor, he podido encontrar paz. En ti encuentro la solución. Perdón por mis pecados, Señor. Hazme una nueva criatura. Quita lo malo de mí. Quita todo lo que me impide estar cerca de ti. Y ayúdanos a cada uno de nosotros acercarnos a ti. Gracias, Señor. Oramos con fe para que sales a los enfermos. Te pido por ellos. Te pido por cada uno de los que están aquí. Bendícenos. Acompáñanos. Protégenos, Jesús. Levántanos con tu bendición. Amén. 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 Bendiciones. Muchas, muchas bendiciones. Dios. Dios verdaderamente existe. Jóvenes, niños, quiero decirles, hermanos, que Dios es real, que Él existe. Y que ahora más que nunca tenemos que creer en Él. Ahora más que nunca tenemos que prepararnos. Ahora más que nunca tenemos que buscarlo. Esa es la realidad. Esa es la realidad, muchachos. La realidad es que, como dice Juan 15.5, Jesús es la Vir. Nosotros los pámpanos. Separados de Jesús. Separados de Dios. Separados de su Espíritu Santo. Nosotros no podemos hacer nada. ¿Cuántas veces estamos nosotros luchando por solucionar problemas? ¿Cuántas veces nosotros estamos planeando? Y a veces no logramos nada. ¿Por qué? Porque se nos olvida incluir a Dios. Se nos olvida que el tiempo de Dios, el perfecto. se nos olvida. Se nos olvida de que Dios es real. De que Él existe. Y de que con Dios, con Dios, seremos diferentes. Vamos a leer el Salmo 1, muchachos. Salmo 1, muchachos. Salmo 1, muchachos. Vamos a leer el Salmo. Permítanme en un momento. Vamos a leer el Salmo, capítulo 1. Vamos a meditar. Vamos a meditar en el Salmo, capítulo 1. Salmo, capítulo 1. Y nos dice así, el Salmo, capítulo 1. Bienaventurado el varón, que no anduvo en en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores. Bienaventurado, bendito sea, afortunado, bendecido la persona que no anduvo en consejo de malo, que no siguió el camino del mal, sino que más bien que siguió el camino del bien. Cuántos de nosotros somos bendecidos por andar en el camino de Dios. Ni estuvo en camino de pecadores. Tristemente, hoy en día muchos no son bendecidos. Tristemente, hoy en día muchos no son bienaventurados. Tristemente, hoy en día la mayoría anda en consejo de malo. Tristemente, hoy en día la mayoría anda en camino de pecadores. Tristemente, hoy en día la gente se sienta en la silla con los encarnecedores, con los pecadores, con los burladores, con los que verdaderamente no tienen a Dios. A veces preferimos buscar amistades de este mundo. Gente que nos lleva por el camino del mal. Gente que nos induce al camino de la droga. Gente que nos induce al camino del alcohol. Gente que nos induce al camino del robo. Gente que nos induce al camino de la vida fácil. Pero ¿quién verdaderamente quiere buscar amistades para bien? Amistades que vamos a la iglesia, vamos a orar. Que nos compartan un versículo, que nos den un consejo, que nos enseñen el camino del bien. ¿Qué nos está pasando, jóvenes, hermanos, amigos? ¿Qué nos está pasando? Que nos encanta el pecado. Nos encantan las cosas malas. Queremos verdaderamente buscar, buscar. Primeramente lo malo. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Entrar por la puerta angosta. Pero nosotros siempre buscamos en la puerta ancha el camino ancho que lleva a la perdición. El camino ancho que destruye familia, que daña hogares. El camino ancho que está destruyendo a esta juventud es el momento de empezar a buscar el camino de Dios. El momento de empezar a andar por el camino angosto que lleva a la vida eterna. El momento de empezar a caminar de la mano con Jesús. Antes en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. ¿Sí ve? ¿Cuántos meditamos en la ley de Dios? ¿Cuántos meditamos en su palabra? ¿Cuántos oramos? ¿Cuántos leemos la Biblia? ¿Cuántos verdaderamente estamos gozosos de caminar con Dios? ¿Cuántos creemos en Dios en esta mañana? ¿Cuántos estamos ahí luchando, perseverando por mejorar cada día? Tristemente la gran mayoría no está buscando de Dios. Tristemente la gran mayoría se está apartando, muchachos. No permitamos que Satanás nos quite. No permitamos que Satanás nos quite ese privilegio de la salvación. Satanás solo vino a matar. Satanás solo vino a dañar los hogares. Satanás solo vino a destruir la juventud. Satanás solo vino a sembrar odio, envidia. Satanás solo vino a sembrar lo malo. Y qué triste que nosotros estamos permitiendo que Satanás nos dañe. Qué triste que nosotros estamos permitiendo que Satanás destruya la felicidad. Cuando Cristo ha venido a darnos vida, cuando Cristo ha venido a dar felicidad, cuando Cristo ha venido a dar salvación, cuando Cristo ha venido a dar esperanza. Y una esperanza eterna. ¿Cuántos queremos ser diferentes? ¿Cuántos queremos verdaderamente buscar a Dios y buscarlo de corazón? ¿Cuántos? Todo aquel que medita en la ley de Dios de día y de noche, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. ¿Quieres prosperidad? ¿Quieres que te vaya bien? ¿Quieres ser feliz? La solución está en Dios. Todo aquel que ama a Dios, todo aquel que camina con Dios, será como árbol plantado junto a corriente. Como es un árbol plantado a la orilla del río, fuerte, vigoroso, sus hojas no caen, da su fruto a su tiempo. Y digo que es lo más bonito, que todo lo que hagamos, cuando somos verdaderos hijos de Dios, prospera. Ojalá tú seas un hijo de Dios, ojalá tú seas un hijo de Dios. Ojalá tú seas un hijo de Dios, un verdadero hijo de Dios, ojalá tú lo seas. Necesitamos en este tiempo, hijos de Dios, porque hijos de las tinieblas, hijos de Satanás, muchos. ¿Cuántos no hay en el pecado? ¿Cuánta gente no hay haciendo daño? ¿Cuánta gente no está en la maldad? Ahora más que nunca necesitamos hijos de Dios. No así los malos, mire qué les va a pasar a la gente mala. No así los malos, que son como estamos, que lo arrebata el viento. No así los malos, que no tienen base sólida. ¿Cuánta gente termina quitándose la vida? ¿Cuánta gente termina triste, solo, vacío, aunque tenga todo? ¿Por qué? Porque están sin Dios. Y cuando uno está sin Dios, uno no le encuentra sentido a la vida. No así los malos, que son arrebatados por el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Por tanto, los malos, se perderán. ¿Tú te quieres perder? ¿Tú no te quieres salvar? Yo, J.H. de la Cruz, yo me quiero salvar. Yo quiero estar con Dios una eternidad. Por eso cada día me preparo. Cada día oro, cada día leo la Biblia. Busco de Dios. Ahora voy a la iglesia. A escuchar su palabra. Es una lucha. Es algo constante. No es fácil. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque hoy venceré en Jesús. Porque Jehová conoce el camino de los justos. Jehová conoce el camino de los justos. Jehová guía ese camino. Jehová sabe hacia dónde nos dirigimos. Nos dirigimos a una eternidad. Más la senda de los malos. Más la senda de los malos. Perecerá. Más la senda de los malos. Dios perecerá. Jehová te conoce. Dios sabe quién eres. Mauricio, Dios sabe qué necesitas. Blanca Vergara, Dios sabe tú qué necesitas. Estefa, Dios sabe tú qué necesitas. Lucas, Dios sabe tú qué necesitas. Lolo, Dios sabe tú qué necesitas. Carmona, Dios te conoce. David, David, Dios sabe tú qué necesitas. Eliel, Álvaro, Eduardo, Jorge. Todos los que están aquí. Mariel, Alejandro. Dios sabe tú qué necesitas. Y ese Dios te dice hoy que Él conoce tu camino. Ese Dios te dice hoy a ti que Él te está guiando. Ese Dios te dice hoy a ti que Él te ama y que Él te quiere salvar. No nos apartemos. No nos alejemos de Dios. Mantengámonos firme. Busquemos. Busquémoslo, pero busquémoslo de corazón. Mira un comentario. Un comentario aquí pequeño que dice. Procurar ser un árbol de hoja perenne. Lleva el ornamento de un espíritu humilde y tranquilo. Que a la vista de Dios es de gran precio. Atesorar la gracia del amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Este es el fruto del árbol del cristiano. Plantado junto a ríos de agua. Que siempre da su fruto a su tiempo. Tenemos que tener un espíritu que es humilde. Un espíritu tranquilo. Ante Dios. Eso es lo más grande. La sencillez, la humildad, la paciencia. El amor, el gozo, la paz, la tranquilidad, la temperancia. La bondad, la fe. Es lo que es el verdadero fruto de un verdadero cristiano. De un verdadero hijo de Dios. Busquémoslo muchachos. Entreguémonos a Dios. No nos alejemos de Dios. No nos apartemos de Dios. No dudemos de la asistencia de Dios. Él es real. Dios nos ama. Dios nos está bendiciendo todo el tiempo. Y a veces nosotros no somos agradecidos con Dios. A veces nosotros no buscamos de Dios. A veces nosotros nos apartamos, nos alejamos. Cristo es el camino. Él es la verdad. Él es la vida. Él es lo que tú necesitas. Dios te bendiga. De verdad. De verdad que Dios te acompañe. De verdad que tú puedas ser diferente. Él es la vida. Gente de Twitch. Gente de TikTok. Gente de YouTube. Gente de Facebook. De verdad que Dios te acompañe a ti. De verdad que Dios te guíe De verdad que Dios Te dé fuerza De verdad que Dios Te muestres camino A la salvación De verdad que Dios Bendiga a tu familia Dios es bueno Dios es grande Ánimo jóvenes Ánimo No nos sintamos tristes No nos sintamos solos No renunciemos a la fe No tiremos la toalla No permitamos que el pecado y el dolor nos aparte de Dios No permitamos Que las demás personas Nos aleje de Dios Tú tomas la decisión Tú tomas la decisión Solo tú Nadie es mal Toma decisiones Y no solo tú Y ojalá tú puedas hoy tomar la decisión de buscar de Dios Ojalá tú puedas hoy tomar la decisión de leer la Biblia De ir a la iglesia De orar De ser bueno De ayudar al que necesita Ojalá tú Ojalá tú tomas la decisión de marcar la diferencia y ser un verdadero hijo de Dios Es tu decisión Es tu decisión Yo ya tomé la mía Y la mía es caminar de la mano de Jesús Prepararme para una eternidad Esa es mi decisión Mi decisión Mi decisión es seguir predicando Seguir compartiendo Seguirme preparando Para el pronto regreso de Jesús ¿Cuál es tu decisión? ¿Cuál va a ser tu decisión? ¿Vas a seguir en pecado? ¿Vas a seguir lejos de Dios? ¿Vas a seguir sufriendo? ¿Vas a seguir siendo infeliz? Porque por más que buscas dinero Por más que buscas fama Por más que buscas Cosas materiales Por más que tienes prácticamente todo en este mundo No eres feliz Te sientes vacío Te sientes solo Hace falta Dios en tu vida Hace falta Dios en tu corazón Fuimos creados para vivir con Dios Fuimos creados para ser buenos Fuimos creados para andar sin pecado ¿Por qué te gusta el pecado? ¿Por qué te gusta estar lejos de Dios? ¿Por qué te gusta hacerlo malo? ¿Cuándo deberíamos de hacerlo bueno? ¿Cuándo deberíamos de estar cerca de Jesús? ¿Cuál va a ser tu decisión? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Qué es lo que verdaderamente tú estás buscando? ¿Qué es lo que tú verdaderamente quieres? Oremos 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 muchachos Y hagámoslo con fe Perdón Perdón Alabado sea tu nombre Dios Gracias Gracias Señor por tu palabra Gracias Señor Por esta hermosa predicación Ayúdanos a estar en tus caminos Ayúdanos a no apartarnos de ti Que tomemos decisiones para bien Que amemos a los demás Que hagamos el bien Gracias por este santo sábado Gracias porque podemos meditar en tu palabra Podemos compartir Bendice este ministerio jóvenes hoy El cual dirijo Donde llevamos esperanza en la humanidad Por medio de tu palabra Ayúdanos a ser humildes Sencillos Manso Ayúdanos a estar cada día más cerca de ti Bendice a todos los que oyen esta oración Somos más de 1500 personas Aquí escuchando esta oración Oro por todos ellos Por estos niños Jóvenes y adultos Si alguien se siente enfermo Y está enfermo Sánale Jesús Si alguien se siente triste Dale alegría Si alguien no sabe que hacer Pon tu espíritu en la vida De esa persona Pero que te busquemos Dios Que caminemos contigo Que no nos alejemos Que no nos apartemos Porque sabemos que para ti No hay nada imposible Oh Dios Sabemos que tú Señor guías Sabemos que tú salvas Perdón por nuestros pecados Perdón por lo malo Jesús Derrama tu espíritu santo Pon esos frutos en nuestras vidas Danos paz Amor Gozo Paciencia Benignidad Bondad Fe Mansedumbre Templanza Señor Señor Esos frutos del espíritu santo Para que nosotros lo hagamos Una realidad en la vida de todos Que no dudemos de ti Que no nos sentamos solos Sino que más bien Tú puedas estar con nosotros Oro Oro para que tu espíritu sea derramado por el mundo Oro para que tomemos decisiones de salvación Oro para que tu Señor Este con nosotros Dios Dios de los cielos Dios del universo Dios de todo Ayúdanos 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 por favor Te lo suplicamos Te lo pedimos en Jesús Oro por todos Bendícenos y sálvanos En Jesús Lo vio con fe Amén 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 Dios me los bendiga Mis queridos hermanos Amigos Jóvenes Cuántos decimos Hoy venceremos en Jesús Cuántos verdaderamente decimos Hoy venceremos en Jesús Hoy venceremos en Jesús Cuántos Hoy venceremos en Jesús Hoy venceremos en Jesús muchachos Hoy es el día de salvación Hoy es el día De tener victoria En Cristo Jesús Hoy es el día muchachos Jóvenes Jóvenes Hermanos Amigos Hoy venceremos en Jesús Javier Blanca Hoy venceremos en Jesús Lucas Hoy venceremos en Jesús Carmona Hoy venceremos en Jesús Cuántos escribimos Cuántos escribimos Hoy venceremos en Jesús Muchachito Hoy venceremos en Jesús Hoy es el día De victoria Porque Cristo nos fortalece en Jesús Porque estamos con Dios Porque Él nos ama Porque Él nos bendice Y porque Él hace cosas grandes En tu vida Hoy venceremos en Jesús Hoy venceremos en Jesús Amén Amén Dios te bendiga Dios te acompaña Feliz Santo Sábado Nos vemos más tarde Nos vemos ahora También en la iglesia Para compartir La predicación De hoy Ánimos jóvenes Ánimos amigos No se ven por vencidos Luchemos Noemí Blanca Todos los que se unen Luchemos Con Dios Luchemos con Dios Qué bendición Qué bendición Cuántos dicen amén Cuántos dicen amén Qué bendición Qué bendición Los quiero mucho Juiciosos Siempre con Dios Ánimo Ánimo